Hola, amigas y amigos. Este es un momento muy especial para decirte que el video que estás a punto de ver te va a encantar. Y si quieres seguir viendo contenido de Yuri y las Matemáticas, puedes suscribirte a este canal. Bueno, este video ya empieza. ¡Los dejo! ¿Cómo sabemos qué medidas vamos a usar? Ay, Yuri, ayúdame. ¿Cómo hacemos? Salva. Tranquilo. Lo que tenemos que hacer es construir la maqueta por ampliación y reducción del plano cartesiano. ¿Espera, qué? ¿Qué? ¿Ampliación y reducción de figuras? ¿Que el plano cartesiano no era como un mapa? Exacto, pero pueden servir para muchas cosas. Ven, acércate a la pizarra. ¿Te acuerdas qué era el plano cartesiano? Claro. Es una forma de ubicar puntos en el espacio, ¿no? Tienen 12 rectas que se cruzan en un punto de forma perpendicular y forma cuatro áreas llamadas cuadrantes. Muy bien, Salva. Antes de ver cómo utilizamos el plano cartesiano para construir nuestra estación de trenes, vamos a ver primero qué es una escala. La escala de una unidad refiere a la medida que se debe tomar en cuenta a la hora de reducir o ampliar algo. Así, su representación dibujada será más fácil de interpretar. No entendí muy bien. ¿Tienes un ejemplo? Claro. Los arquitectos, por ejemplo, realizan una maqueta o un modelo con una escala más pequeña antes de hacer un edificio gigante. Así pueden ver mejor cuál será su geometría y sus medidas. Pero, ¿cómo una miniatura ayudaría a hacer un edificio gigante? ¡Eso es lo increíble! La medida de este edificio, por ejemplo, corresponde a la medida de la maqueta pequeña. ¿Cómo? Pues las medidas de la maqueta del edificio se multiplican y corresponden a la medida del edificio grande. ¡Ah! Por eso se llama ampliación. ¡Exacto! Y, al revés, cuando dividimos las medidas para realizar la maqueta del edificio, hacemos una reducción. ¿Me entiendes? ¡Ya entiendo! Ahora sí está mucho más claro. Te juro que no entendía nada antes. ¡Perfecto! Mira, ahora vamos al plano cartesiano. Aquí elaboraremos un dibujo de un cuadrilátero. Si queremos ampliar este dibujo, debemos multiplicarlo. Aquí lo multiplicaremos por 3. ¿Cómo? Pues multiplicando cada una de sus coordenadas. Vamos a multiplicar cada ángulo de este cuadrilátero. Primero, el punto P. Las coordenadas de este punto son 1,1. Por lo tanto, si su aumento es por 3, multiplicaremos 1 por 3 para el eje X y nuevamente 1 por 3 para el eje Y. Las nuevas coordenadas del punto serán 3,3. Ahora vamos por el ángulo Q. Las coordenadas del punto Q son 3,1. Como vamos a aumentarlo por 3, las nuevas coordenadas del ángulo Q serían 9,3. Sigamos con el ángulo R. Aquí las coordenadas son 4,2. Si lo multiplicamos por 3 para aumentarlo, ¿cuáles serían las nuevas coordenadas, Alba? Yo sé. Serían 12,6, ¿verdad? ¡Exacto! Ahora solo falta el ángulo S. Este tiene las coordenadas 2,2. ¿Cuáles serían sus nuevas coordenadas? 6,6. 2 por 3 es 6. Muy bien. Si unimos todos los puntos, ya tenemos nuestro nuevo cuadrilátero en escala ampliada. ¡Ya entendí todo! Pensé que era mucho más difícil. No, ampliar y reducir escalas en realidad es muy fácil. Solo hay que multiplicar o dividir algunas medidas. Este episodio se ha terminado, pero tenemos muchísimos más para ti aquí. Solo tienes que darle click. ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Ah, y no te olvides de suscribirte al canal porque estamos haciendo bastante contenido que no puedes perderte. ¡Ya, dale click de una vez! ¡Hazlo! 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 Gracias por ver el video.